Mírame, cuéntame, cómo te fue, óyeme, sabes qué Seguimos en pie, ya se terminó la cuenta atrás No quiero saber ya nada más Deja de pensar en los quizás Una realidad que no volverás Es ser feliz, pelear por mí, borrar el gris Mis nemesis, sígueme si puedes, frenesí La vida valenta para mí, oh El mundo en pausa, el mar en calma Sin límite en el atlas, abreme el alma Quítame el habla, no quiero ver ya nada Salida sin trabas, la quiero sin trampas Nanaranae, nena cuídate, yo ya te olvidé Nanaranae, nena cuídate, yo ya te olvidé Nanaranae, nena cuídate, yo ya te olvidé El tío vivo reposaba en el tiempo, sentado en silencio, girándolo lento Jugando muy lejos del paralelo neutro, el niño soñando por dentro Wake up, despierta, estamos tan cerca, jugando lejos de aquello que alumbra la niebla La fortaleza de las esencias, juego, transparencia Se rompió el tablero, volaron las piezas del miedo, suspende el recuerdo Escucha lagunas ardiendo, lo siento, dejaste escapar el primer premio Cose la lengua tus fallos, a salvo 180 grados, lo observo ya fuera de campo Y no hay tiempo a sentarse a pensarlo Mírame, cuéntame, cómo te fue, óyeme, ¿sabes qué? Seguimos en pie, ya se terminó la cuenta atrás, no quiero saber ya nada más Deja de pensar en los quizás, una realidad que no volverá El fin en equilibrio, nuevo amanecer, la raíz del inicio Desaparecer, descomponer el ayer Desaparecer, no voy a volver, yo tengo muy claro lo que voy a hacer Nanarana eh, nena cuídate, yo ya te olvidé Nana rana eh, nena cuídate, yo ya te olvidé Nena, cuídate, yo ya te olvidé Nena, cuídate, yo ya te olvidé Nena, cuídate